El ingeniero Fabio Montossi, principal referente de línea respecto al tema ganadero. El viernes se llevó a cabo una instancia de intercambio entre integrantes del gobierno, representantes del sector agropecuario y de línea, que llevó como título ¿Es posible alcanzar la faena de 3 millones de bovinos? La actividad agropecuaria, la ganadería, es una de las principales del país. Ahora, con la celulosa ahí, a veces ganándole en monto de exportaciones. Pero bueno, la ganadería es la histórica fuente principal de exportaciones. Vamos a hablar con Montossi, que está en Tacuarembó. Bienvenido. ¿Cómo está, Montossi? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo está? Un saludo a usted, a todo el equipo que lo acompaña, que lo sigo, y por supuesto a la audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes, Montossi. ¿Cuáles son los desafíos de la ganadería? ¿Por qué se pusieron este límite de alcanzar las 3 millones de cabezas faenadas? ¿En cuánto estamos hoy? ¿Y por qué se pusieron ese desafío? Bien. Si te fijas, aproximadamente en el Uruguay, en los últimos 10 años, se han faenado 2 millones, 2 millones 300 mil cabezas. Tres, cuatro pilares llevan a esa propuesta. Número uno, hay una tendencia al aumento del consumo de carne en el mundo y Uruguay puede participar. Número dos, hay una propuesta del Poder Ejecutivo entrante de llevar a 3.000 millones de dólares las exportaciones de carne. Número tres, existe una capacidad ociosa no utilizada en la industria frigorífica de un 20, un 30%. Y número cinco, hemos demostrado que a nivel del sector productivo, entre lo que generó la investigación y lo que realmente está ocurriendo, hay oportunidades de ganancias. Desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de ingreso del productor y el derrame que eso lleva. En síntesis, queremos llegar, por supuesto, esto es una estrategia y agenda país, ¿no? En un periodo de cinco años, ponernos rumbo hacia las 3 millones de cabezas y los 3.000 millones de dólares de exportación. Que eso sería un impacto verdaderamente muy importante en la economía en general, de lograr ese objetivo, ¿no? ¿Por qué sigue creciendo el consumo de carne en el mundo? ¿De dónde vienen esos nuevos clientes, esa nueva beta para poder exportar? Bien, el consumo de proteínas de origen animal está proyectado crecer, por lo menos hasta el 2050, cuando lleguemos a los 9.000 millones de personas en el planeta. Fundamentalmente, ese consumo va a estar concentrado en Asia. Después le sigue Latinoamérica y África. Y dentro del mundo desarrollado, fundamentalmente, el crecimiento está en América del Norte, Canadá y Estados Unidos. Esas son las proyecciones, digamos, de la pauta. Es decir, ¿el aumento del poder adquisitivo de los habitantes de los grandes países de Asia es el que lleva a que aumente el consumo de carne? Efectivamente, Leonardo. Hay una relación prácticamente directa entre el poder adquisitivo de un consumidor y el consumo de carne en el mundo. Es como que esta segunda ola de crecimiento, digamos, del lado de Asia, automáticamente los promueve el consumo de proteínas, ni que haberla de proteína animal, ¿no? Y eso ha ocurrido y viene ocurriendo y se profundizaría, ¿no? Fundamentalmente, a partir de los 35.000 dólares por habitante y por año como ingreso, en términos generales, se disparan un poco los consumos de proteínas de origen animal, ¿no? Siguiendo con los pilares que explicaban por qué se habían fijado esa meta de los 3 millones de bovinos faenados, usted decía que uno de los objetivos que se planteó el gobierno es llegar a los 3.000 millones de dólares de exportaciones. Hoy Uruguay, si no me equivoco, está entre los 1.700 y 1.800. O sea, no es duplicar, pero casi que sí, que sería duplicar lo que hoy en día exporta Uruguay. ¿Eso se logra solo aumentando la cabeza de bovinos faenados o hay que lograr otras cosas para que se pueda llegar a esa cifra? Muy bueno. Te agradezco la pregunta. Primero que nada, uno de los mensajes fuertes que pusimos en la... y que fue compartido por los comentaristas de los distintos sectores, es que Uruguay necesita tener una agenda de crecimiento en general, por supuesto para el sector agropecuario, por la importancia, como decía Leonardo en la introducción, pero esa tiene que ser una agenda, una agenda compartida, ¿no? Eso uno lo ve en varios países del mundo que lideran estos procesos, ¿no? Por ejemplo, Irlanda, ¿no? El Food Wise de Irlanda. Te pones una agenda, te pones metas de exportación, de agregado de valor por cada producto que se exporta, la inserción en los mercados, los temas de los aranceles, acuerdos bilaterales, y después vas hacia adentro de tu país, armando toda una agenda de ciencia, tecnología, innovación, agronegocios y mercados, como que es una agenda expandida, y ahí se necesita de grandes acuerdos entre el sector público y privado para lograr ese objetivo. Y estamos... ese fue el planteo más fuerte que hicimos, porque esto no ocurre de la noche a la mañana, como tú me preguntás, es prácticamente el doble. No, no lo es el doble, pero claramente también hay otros que juegan, ¿no? Uruguay es uno de los primeros, principales exportadores de carne en el mundo, pero también juegan los australianos, los neocelandeses, nuestros vecinos del Marcosud, así que es un partido que requiere el concepto este del grupo asesor en todos los temas de la pandemia, hacia el poder ejecutivo, digamos, hacia todo, digamos, el poder político, nos parece clave y más que necesario aplicarlo en distintas áreas de la economía del Uruguay, ¿no? Uruguay tiene buenos equipos para poner en la cancha para todos los partidos, con altura y sin altura de por medio. Montos, si yo estuve asistiendo a la presentación suya del otro día, me pareció muy interesante, le hago una pregunta de Montevideano, que sobre ganadería no sabe mucho. Una de las cosas que usted presentó ahí decía que hoy el 11% del ganado, si no me equivoco, está en el régimen de engorde a corral, ¿está bien lo que estoy diciendo? Está perfecto lo que estás diciendo, o sea, de esas 2.200.000, 300.000 cabezas, el 10% de eso se engorda durante 100 días en corrales de encierro, que son los corrales de encierro los lugares donde están los animales recibiendo su alimento, energía, proteína, vía granos y prácticamente no se mueven, ¿no? Es lo más parecido a cuando uno ve el engorde de los cerdos, el sistema de confinamiento. Es lo que se conoce como feedlot, ¿no? Exactamente, esa es la palabra que se utiliza en el mundo agro-sacos. Nosotros lo producimos como corral de encierro. Y las perspectivas es seguir aumentando eso y en la presentación era una de las claves también en la cual podemos aumentar nuestra producción. Mi pregunta es si eso no va, y esta es la parte de Montevideano que se declara ignorante, si eso no va en contra de esa ventaja que tenemos frente al mundo de nuestra carne natural, sino si esto no va en sentido contrario. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Y ojo, no es solo el Montevideano, es el uruguayo que discute esa cosa, ¿no? A ver, era otro de los motivos que nosotros queríamos provocar con esa presentación. Y como siempre, del lado de la ciencia y la tecnología, es uno de los roles que tiene. Nos cuestionamos, por ADN nos tenemos que cuestionar nosotros mismos cuando somos ciencias. Se imaginan a los otros, ¿no? Así que, en el fondo, no estábamos discutiendo. Si te acordás, eran cuatro perillas, ¿no? El área mejorada de pasturas y el campo natural. Después, suplementar a los animales en condiciones de pastoreo, los corrales de encierre y el manejo, ¿no? Y mover esas cuatro perillas. En el fondo, cuando movíamos las cuatro perillas y generamos siete escenarios de crecimiento, aproximadamente, no solo estábamos discutiendo millones de dólares o cabezas pañadas, estamos discutiendo el modelo de Uruguay. Lo que sí es importante es saber que hay consumidores en el mundo para la carne que viene de corrales de encierre y que valoran ese producto por determinadas características. Por ejemplo, el marmoleo, eso cuando uno ve la grasa intramuscular adentro de la chuleta y comen esa carne porque están acostumbrados a consumir ese tipo de carne. Y después, aquellos que valoran fundamentalmente los valores extrínsecos del producto. ¿Qué quiere decir extrínseco? Que no solo me interesa que la carne sea tierna, jugosa, que tenga poca grasa de cobertura, sino también me interesa dónde se produjo. Si ese animal tuvo un buen bienestar animal, si lo hizo sobre un campo, sobre pasturas, a cielo abierto, si está cuidando o no las huellas de carbono, o sea, todo lo asociado al cambio climático, cómo uno es responsable con esa cosa. Ese tipo de consumidor cada vez es más sofisticado, más exigente, y donde el concepto de producción al pasto cada vez se fortalece más. Entonces, ese es un dilema, ¿no? Desde que las señales del mercado vienen al sistema productivo y cómo uno le responde. Y ahí hay un cambio de mentalidad, ¿no? El Uruguay no solo debe producir cantidad, debe producir calidad para diferenciarse del resto. El tema es que la calidad es un concepto que varía según el consumidor donde uno esté colocando su producto. Bueno, Montos, y precisamente sobre cambios de mercado le quería consultar, porque si bien usted señala que para el 2050 el consumo de carne va a haber aumentado y va a haber cambiado en diferentes países, se va a modificar en cuanto al ingreso, también hay una nueva corriente que va por el otro lado, ¿no? Que apunta a la carne como la gran responsable de muchísimos aspectos. El cambio climático es uno de ellos, el bienestar animal es el otro. ¿Y cómo se para el INEA frente a este cambio cultural que, si bien va lento, gana cada vez más adeptos? Te agradezco. Podemos hablar de las proteínas de origen animal. O de la carne sintética, por ejemplo. O de la carne sintética, etcétera, ¿no? Pero la pandemia está quebrando ciertos paradigmas y venía por ese lado también. Pero hoy hasta se discute en el ámbito académico, y ni que hablar en el ámbito comercial, si estamos frente a realmente una proteína, ¿no? Es tan duro como eso, ¿no? Yo he participado en el Congreso de Ciencia y Tecnología y están arriba de la mesa esos temas. Lo que es importante en esto, lo peor que puede ser es dogmático ir en contra de cierta ascendencia. ¿Y dónde te querés posicionar, no? Por ejemplo, perdonen que salga un poquito de la carne. La lana, ¿no? La lana es solamente el 1.2% del consumo de textiles del mundo. Ahora, te he escuchado aquí todo el tema del reciclaje del plástico, el no reciclaje del plástico, y todos los problemas de contaminación. Todas estas cuestiones han realmente acelerado muchas tendencias que vemos, ¿no? Bueno, aquí en la lana es un producto biodegradable, ¿no? Y la tendencia es que es posible que llegamos a aumentar el consumo de lana o de algodón versus todo lo que viene de los sintéticos que realmente traen todos esos problemas de contaminación de atrás. Volviendo a la carne, ¿qué hacemos para eso? Bueno, fundamentalmente lo podemos manejar a través de la alimentación. Cuanto mejor sea la alimentación, bajar las emisiones. Segundo concepto, la genética. Estamos trabajando en genética. Uruguay tiene un programa de mejoramiento genético, tanto en bovinos para carne como en ovinos, de excelencia a nivel internacional. Se está incorporando la conversión de alimento en producto, pero sobre todo poder elegir aquellos animales que desparraman una genética que emite menores emisiones al sistema productivo. Pero aquí tenemos una hermosa oportunidad, no solo por eso. Porque si uno mira en conjunto la forestación, el campo natural, las pasturas, en términos generales, el Uruguay puede ir perfectamente hacia una carne carbono neutro. Porque si concebimos al país como una gran estancia donde están todos estos componentes y se fija el carbono, somos realmente secuestradores de carbono, más que emisores de carbono. Y ahí tenemos una gran oportunidad como país. Pero ahí tenemos que entender que estamos jugando otro partido, el partido que se viene. Y ahí hay muchas oportunidades desde el punto de vista del sistema de producción que tenemos. Y más allá de las partes bucólicas y lo que nos gusta, el paisaje y quienes vivimos de eso, también eso tiene cierta lógica de ciencia y tecnología. Y ojo también con el marketing en general en contra de la ganadería. Es hasta generó un gran debate que la FAO tuvo que sacar un documento que habían hecho por malas estimaciones. Las estimaciones son una cosa de todos los días que se revisan desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. Bueno, hoy podemos decir que dentro de las contribuciones al efecto global del cambio climático, la ganadería solamente es un 16% del total, ¿no? Del total. O sea que tendríamos que desmontar la industria automotriz, el movimiento de los aviones, etcétera, que ahí es donde están las mayores contribuciones. De cualquier manera, no es la correcta respuesta. Es decir, yo puedo hacer mis deberes desde mi propio país. Y Uruguay tiene que cumplir con la agenda del 2007 en términos del acuerdo de París para reducir las emisiones. Y tenemos inventarios de carbono y tenemos continuamente que cumplir con una agenda que la acordamos a nivel internacional. Montosi, le cambio de tema y vuelvo con ese objetivo que se trazaron de los 3 millones de cabezas a faenar. ¿Eso qué impacto tiene sobre lo que es el mercado local? Porque siempre la ecuación ha sido esa. Exportación y mercado local y cómo eso impacta en el precio de la carne. Lo que todos los uruguayos después se terminan quejando. ¿Qué es lo que se puede esperar en ese sentido con estas proyecciones? Bueno, inclusive tenés del lado de la producción una vista distinta. Uy, más producción por oferta y demanda va a bajar el precio. Ese puede ser un escenario, ¿no? Esperemos que no lo sea. Pero esencialmente hay algo que es importante decirlo, ¿no? El consumo de carne per cápita en el mundo somos los número uno del mundo hoy, ¿no? Ni que hablar dentro de las carnes rojas. O sea que ya el mercado nuestro está bastante saturado en términos del consumo, ¿está? No incorporo el turismo, que esa es una cuestión aparte, cuando nos visitan más de un millón de personas y donde mucha de esa gente viene y consume carne de Uruguay. Pero claramente el crecimiento del consumo de carne en el Uruguay tiene poco espacio, porque ya de por sí batimos todos los récords a nivel mundial, ¿no? Ven atrás mío la forma de Uruguay. Bueno, ven la chuleta y bueno, sí, la chuleta es bastante... Tiene la misma forma, ¿no? Prácticamente, bueno, eso marca también una tradición desde la época de Hernandaria, de 400 años para atrás, ¿no? El país con forma de chuleta. ¿Qué pasa con la inserción internacional? Suponiendo que se logre el objetivo, que se faenen los 3 millones de cabezas de bovino, usted decía, el mundo está consumiendo más carne, pero ¿Uruguay qué tan fácil accede a esos mercados hoy en día? Bien, ahí está buena la pregunta. ¿Se acuerdan que yo dije, bueno, eso tiene que ser una agenda país? Hoy está arriba de la mesa las negociaciones bilaterales y multilaterales con determinado mercado. Sí, algunas están arriba de la mesa, otras están abajo de la mesa, ¿no? Sí, vos estabas pensando en la Unión Europea. Pero realmente, si se acuerdan, por supuesto que es reimportante para Uruguay porque en el caso de la Unión Europea no solamente el volumen, sino particularmente el precio de la tonelada a la cual vendemos. Pero claramente en los próximos 20 a 30 años el consumo va a estar en Asia. Esto es importantísimo, no solo hacer crecer los mercados como China que hoy tenemos en Asia, sino hasta Filipinas, Vietnam, Malasia, etc. Los siete tigres de Asia, ¿no? Ahí hay un espacio para ganar. Por ejemplo, con respecto a China, ¿Uruguay necesita algún otro tipo de acuerdo a las relaciones que ya tiene? ¿O con lo que ya tiene no necesita más para que la carne uruguaya siga entrando en la medida de que haya un aumento en la producción? Tenemos que seguir bajando los aranceles. Nuestros competidores principales, Nueva Zelanda y Australia, vienen bajando los aranceles. Nosotros estamos pagando el doble o el triple. Y en el mediano, a largo plazo, van a terminar con aranceles cero. O sea que todavía tenemos que negociar con gente con la cual veníamos colocando mucha carne, que se lleva más del 50% de la carne de Uruguay, China, ¿no? Daría para seguir hablando mucho, pero se nos fue el tiempo. Fabio Montós, ingeniero agrónomo, uno de los principales referentes de línea en Uruguay. Muchas gracias por esta entrevista. No, al contrario, gracias por la oportunidad. Es fundamental crear estos espacios donde podamos contar un poquito qué hacemos, pero sobre todo algo que es tan importante para la economía y el impacto económico y social que tiene en Uruguay. Así que muchas gracias. Sin duda, gracias a usted, Montós.